Continuamos con información local, es que el alcalde Brandon Johnson anunció que no va a visitar de forma personal la frontera sur, sino que va a enviar una delegación de líderes. Johnson había dicho a principios de octubre que visitaría la frontera con su familia para evaluar la situación. Sin embargo, hoy anunció que una pequeña delegación de líderes locales viajará a las ciudades de Brownsville, El Paso, McAllen y San Antonio en Texas. Johnson permanecerá en Chicago para responder a la crisis migratoria.